Este es el saludo para todas las patojas de Guatemala Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Eres la ilusión de mi vida Eres la luz que alumbra mi ser Triste sería el día en que tú te marcharas Sin ti no viviría más Oye Juanita chula, tú eres toda mi vida No me dejes cariño, no te quiero perder Oye Juanita chula, tú eres toda mi vida No me dejes cariño, no te quiero cambiar Quieres que te quiera como quieres, yo te quiero Quiero que me quieras como quiero, como quieras Quieres que te quiera como quieres, yo te quiero Quiero que me quieras como quiero, como quieras El sabor ancestral de Guatemala Oye guanita chula, tú eres toda mi vida No me dejes cariño, no te quiero perder Oye guanita chula, tú eres toda mi vida No me dejes cariño, no te quiero cambiar